El Padre Abraham Y tú también Alabemos todos al Señor El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Cabeza atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!